Veamos lo que suceda este próximo viernes 18 de octubre. Lo que está claro es que se cumplan cinco años del estallido social y los partidos del oficialismo ratificaron que no realizarán actos conmemorativos por este aniversario. Sin embargo, en el sector hicieron un llamado al mundo político a hacerse cargo de las demandas que se manifestaron en ese periodo y que según plantearon continúan pendientes. Gabriela Piña con detalles. A cuatro días del aniversario del estallido social ni los partidos del socialismo democrático ni aquellos que formaron parte de Apruebo Dignidad tienen contemplada una conmemoración. Diferentes voces del sector comentaron que su foco está puesto en la campaña electoral por lo que descartaron la realización de actividades o actos por los cinco años de la denominada revuelta social. Con ello, las colectividades de la Alianza de Gobierno están buscando evitar los puntos políticos que, según plantearon, buscará marcar la oposición en torno a la fecha. En el Partido Comunista, sin embargo, la Comisión Política tiene contemplado emitir una declaración en la que se pronunciarán sobre lo ocurrido el 18 de octubre del 2019, una acción que no descartaron hacer en otras colectividades del bloque en las que apuntaron a que el foco principal estará puesto en el llamado a la reflexión. Y es que son varias las figuras del sector que afirmaron que las demandas de ese periodo continúan vigentes, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet. Yo siento que hay muchos de estos temas que no están resueltos hoy día todavía, pero es porque son difíciles, no son temas que se resuelvan de un día para otro, temas así como la desigualdad. Entre los representantes de los partidos, el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, planteó que se debe seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos para entregar mayor dignidad a las personas. Por supuesto que es relevante reflexionar sobre el estallido social y sus causas. Creo que esos difíciles momentos nos demostraron que Chile, aún en la peor crisis finalmente, es capaz de entenderse, sentarse a conversar y salir de su situación con un acuerdo nacional. Creo que todavía debemos seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos para darle mejor vida y dignidad a las familias de Chile. Por su parte, el timonel del partido radical, Leonardo Cubillos, afirmó que todo el espectro político está en deuda con la población. Más que conmemorar, celebrar, debiese ser una jornada de reflexión. Todo el espectro político está en deuda todavía con la ciudadanía, con las demandas sociales que se comprometieron. Creo que son las priorizaciones que está realizando el gobierno en materia social en las que debemos apoyar como políticas de Estado y no como lineamientos electorales, como pretendemos.